vamos a grabar vamos a empezar a hablar de ir a bitcoin y separar la bitcoin de de las clases como siempre para no esto es para modo aprendizaje julio 7 todo lo que se habla aquí es aprendizaje la idea central es que aprendan a hacer análisis técnico como lo dije ayer análisis técnico y fundamentalista ya llegó jim el análisis técnico y fundamentalista arroz con pollo y se pone arroz primero porque es el que más hay en el plato hay más granos de arroz que pedazos de pollo así que la primera palabra es la que más fuerte es aquí estudiamos análisis técnico y fundamentalista los fundamentos cambian actuaciones de los precios y son la base de la tendencia pero a partir de que suceda la información que genera el cambio el cambio de fundamento todo lo que viene es técnico 85% de todo lo que sucede es técnico puedo decir el 95% y es suficiente hay gente que puede decir que no más el 50% allá con su con su voluntad el 95% de todo lo que sucede en el mercado es puro técnico es promedios anglos formaciones la formación de un triángulo ascendente tienen una valoración en la arquitectura del desarrollo de la operación que no puede ser desestimada nosotros tenemos ahora una actuación de la bitcoin que es la criptomoneda imperial vamos a ponerle un nombre imperial tenemos la reina que es la dogecoin pero la imperial es la bitcoin la que más valor y la que se ha convertido en referencia internacional y casi casi ya en ten en temas de litigios y conflictos internacionales porque eso pasa se convierte en situaciones de discusión ya bilaterales entre países y políticas entre países así que esta es la imperial no creo que nadie la alcance así que la bitcoin es una moneda que ya se está convirtiendo de reserva para muchos países ya hubo un país que la consideró como moneda de curso oficial es un héroe ese hombre el presidente bukele así que porque es la moneda que pueden usar todo a las personas en el mundo no solamente los bancos centrales que por cierto ningún banco central la tiene todavía dicen ellos mentira la piel pero se dan cuenta que se está moviendo con una velocidad que nunca ha existido en el capitalismo de cinco siglos que conocemos por eso le tienen miedo así que lo que aprendamos aquí es muy fácil vamos a ir identificando como un objetivo educativo lo que ha pasado durante los últimos 45 días vamos a poner el timer para que no se cede aunque esto nunca se cede en las criptomonedas aquí tenemos banda de bonita estoy tratando de identificar por la coloración la red cual es la que a ver esta amarilla ahí está esta es la otra banda de bollinger odio esto vamos a eliminar esto está la banda de bollinger voy a mejorar los colores si se dan cuenta la dificultad que tengo con los colores son medio del tónico en algún momento y dar tónico total en otro así que éste parece que es el promedio de de 200 este es 50 después voy a uniformar los colores que se parezcan lo que usamos en el pc y bueno internamente tenemos internamente tenemos internamente tenemos 20 el que es verde ustedes saben que es 3 el rápido furioso y el 9 el lento aquí combinación rápido y furioso contra la jicoteíta del 9 así que esa es la ubicación que tenemos ahí ahora para llegó el hombre que va a ser castigado girando carmona que entró su foto necesito que después le ponga una foto al correo así que y aquí vamos a identificar la cruz de muerte el cruce el cruce de el promedio rápido de 50 contra el promedio lento de 200 por supuesto como se define promedio rápido y lento el que menos número tenga 200 contra 400 el de 200 es rápido 3 contra 15 el 3 es más rápido así que así que y esa combinación o cruce de 50 y 200 en la historia en la historia de la finanza la conocemos como la cruz de muerte cuando el promedio de 50 el rápido cruza por debajo de 200 lo que no demarca lo que viene sino marca lo que ya viene sucediendo porque es el resultado de los promedios 50 y 200 moviéndose porque la tendencia ha sido ya por mucho tiempo superior a 50 a la baja así que y esto es lo que ha sucedido ese tiempo tan largo ha generado que el promedio de 50 se debilite se ajuste al precio actual y cruce el 200 que no se mueve tan violentamente porque son 200 días de promedio así que esa es la explicación promedio 50 contra 200 cruzando abajo se le llama la cruz de muerte y promedio de 50 cruzando de 200 hacia arriba ¿cómo se llama? nadie le ha puesto nombre a eso ¿qué le ponen los analistas? la cruz de muerte ¿para qué? para crear una condición de pánico en el mercado que todos los botonzos se pongan a vender para que los vivos compren más barato porque eso es lo que genera eso en el mundo hay gente que está vendiendo que se está des se está des deshaciendo de las acciones de los fondos de inversión y ustedes se preguntan bueno, uno está perdiendo ¿y quién gana aquí? ah, el que compra el que gana es el que compra así que déjenme tomar un poco de medicina porque tengo un poco de síntomas tenía que haberlo tomado hace una hora puede sentir síntomas hace una hora pero se me olvidó entonces ese es el pensamiento promedio de 50 finalmente golpea 50 golpea 200 pero en toda la historia tan pronto golpea tan pronto sale no hay que caer en pánico así que dicho esto ya explicamos cómo está construido eso ahí hay un alumno que creo que tiene 47 mil dólares en pérdida aquí en la bitcoin y el argumento que le tengo muchos síntomas tienen que darme unos unos segundos el argumento que usé para que encontrara una una perspectiva siempre uso 10-15 días no uso más de 10-15 días mi análisis técnico tiene que ser inmediato así que básicamente él entró aquí en una vela de salida por supuesto una persona que no tiene educación y una vela que el máximo sea inferior al máximo anterior es una vela de salida esa vela esa vela esta es la segunda vez que me entras con una carita de un muñequito te voy a dar 10 minutos para que salgas y vuelvas a ajustar la foto que se parezca o que sea la misma de telegram por favor necesito cumplir con la disciplina del grupo así que ayer hablé contigo y te dije eso mira cómo estás interrumpiendo la clase necesito que salgas y actualices la foto que estás usando que sea idéntica a la telegram antes que te bloquee totalmente de ambos lados te puedo bloquear del acceso a las clases y te puedo bloquear del telegram y cuando te bloquee totalmente si te encuentro quién eres nunca más vas a tener acceso a las clases no directamente así que por favor te pido no puedo interrumpir la clase ¿está escuchando? parece que no está escuchando porque no responde sí, yo la bloqueo ahora la bloqueo y ya hablé con ella ayer Carmona tiene que resolver la foto y el señor Juan Otero ayer le pedimos que cambiara la foto de ese correo porque no logra la interfase identificarla como una persona así que Juan Otero por favor o me la foto Maestro ok ya entendí ayer no voy a escuchar su mensaje disculpe tiene yo sé que tú no podemos establecer disciplina para uno y no para otro para mañana trata de tener la foto actualizada a ver vamos a seguir con el plan vale entonces creo que era José García el de la foto del muñequito pobrecito así que esta persona que no tenía educación de este tipo hizo la la tomó la decisión de entrar en una vela que es una vela de salida apaguen los micrófonos en este negocio hay que saber donde se entra y donde se se sale es un fundamental en especial en velas de día cumplen la naturaleza por la cual fueron creadas en velas de un minuto hay una extravagancia tan grande que una vela martillo se puede convertir en en nada bajo su concepto de lo que hacen ellas porque hay mucha volatilidad hay mucha irracionalidad por lo que pero en una vela de un día cuando hay una lápida en zona de resistencia hay una lápida en zona de resistencia así que ella esa persona entró cuando la vela del día y quiero hacer un razonamiento educativo de cómo nace una vela porque esta construcción esta arquitectura la tienen que desarrollar aquí antes que la vean una vela una vela vamos a abrir la vela lo más posible para que se entienda déjenme ajustar aquí está una vela que abre aquí una vela una vela positiva que cierra aquí en el primer segundo ella abre hace un open gap up en ese intervalo muy pequeñito para 36 mil dólares creo que hizo un open gap de 9 dólares o de 50 dólares una cosa un open gap up es una diferencia que hay entre la apertura y el cierre superior o inferior entonces se llama down así que ella abre hace un open gap up por supuesto cuando abre es una vela positiva porque si abre en el cierre de la vela positiva y lo primero que hace ella es moverse hacia arriba alguien está viendo lo que estoy haciendo ustedes ven lo que estoy haciendo en la gráfica si profesor si profesor ok porque estoy transmitiendo a ti top en diferentes pantallas y bueno creo que ellos también lo están viendo entonces es que tengo hay tantos televisores aquí que no a veces me dedico y empecé con síntomas ya estoy ya mejor y cae a la apertura este procedimiento de apertura máximo y volver a la apertura se llama lápida y una lápida una lápida que se produzca vamos a reducir el mapa denme un minutico para ajustar las bolillas porque no logro identificar las bolillas vamos a ponerle color blanco color blanco porque esto me mata en fondos negros ahí está no logro ponerle más espesor a la banda así que vamos a ya mejor o blanco ya hay un contraste la línea del centro la línea del centro le llamamos EMA 20 si uso la EMA 20 que es la exponencial se diferencia de la simple la simple es exactamente el centro de la Bollinger Bollinger porque el algoritmo de la simple es usado para construir las Bollinger y las Bollinger son los extremos sobrecomprados o los extremos sobrevendidos ajeno del RSI 14 así que dos formas de saber si es sobrecomprado o sobrevendido entonces las bandas del Bollinger te está diciendo condiciones extremas de soporte condiciones extremas de venta condiciones extremas de soporte condiciones extremas de venta o sea de resistencia no podemos perder esa perspectiva las bandas nos están dando una orientación y ustedes pueden conservar en la historia de cualquier comportamiento que cuando ellas rompen la banda retroceden hacia el centro de la banda o sea que esto tiene que ser una práctica muy fácil para todo el que opera aquí porque solamente me tengo que detener a esperar el momento que cruza las Bollinger aunque hay que tener en cuenta cómo se va cruzando las Bollinger hay cruces de Bollinger que son continuados por un periodo determinado y pueden destruir cualquier posición ok? así que hay que tener mucho cuidado no hay cruces de Bollinger no hay cruces de Bollinger en mi vida en 36 años que he tenido la posición en overnight abierta no señores es muy arriesgado un cruce de las bandas de Bollinger se abren y se cierran en el día y si vas a hacer un overnight que significa que pasar para el día siguiente tienen que tener una reserva de capital lo suficientemente grande como para que no quede ni el más malo de la película ni el inocente más inocente así que necesito que conserven la calma con las Bollinger con las bandas de Bollinger son tocadas y casi siempre como ustedes la pueden observar no vale, no se justifica que se quede en la posición abierta para el día siguiente no se justifica si hay un 7% de probabilidades que se justifique para mi eso no es un nivel alto es muy bajo así que este estudiante en zona de resistencia básica que empieza a partir de promedios de 20 hacia las Bollinger zona de resistencia básica zona de resistencia de soporte básico es lo básico es lo básico cuando el precio está a la baja todos los promedios están navegando en la zona de soporte como ustedes lo observan acá todos están aquí de la soporte para abajo aquí no hay nada cuando la tendencia es a la alza arriba en la zona de resistencia básica están navegando todos los promedios entonces ustedes no pueden comportarse aquí con mucha ingenuidad porque la oportunidad la oportunidad para comprar cómodamente es cuando los promedios están colisionando en la zona de soporte cuando los promedios están colisionando en zonas de resistencia se usa la estrategia de comprar alto para vender alto pero ya no hay overnight no hay swing trade aquí y si no puedo abrir la posición para cerrarla en el día pues tiene que ser moderada tiene que haber 50% de capital guardado para que se haga lo que se hace aquí todos los días cada minuto así que básicamente el alumno entra en una zona de salida vela de salida que no logró calcular abre la vela la vela sube y vuelve a caer a la apertura y nace en lo que se le llama la lápida nace en lo que se llama esa piedrecita que está sobre el cadáver enterrado a seis pies de profundidad es la muerte de los soldados en zona de resistencia sabemos que es de extrema de extrema peligrosidad una lápida en zona de soporte y es un día más es un día más pero una lápida por encima del promedio de 20 es un día especial y una lápida por encima de las bolillas no 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 aquí apaguen la computadora y váyanse porque lo que viene para abajo es esto esa lápida que nació en esa zona de las bolillas fue tan poderosa que generó esto así que una lápida en zona básica tiene una implicación por supuesto menor que una lápida en zona de resistencia extrema así que volviendo a construir lo que hizo ese muchacho entró en velas de salida siguió siguió y bueno cuando yo me lo encuentro le digo aquí hay un punto mínimo punto mínimo punto mínimo trazo una línea y después trazo otra línea porque encuentro que hay máximos que se detienen en una misma área y eso se llama resistencia a esa área así que han encontrado una resistencia siempre siempre casi igual pero el soporte no es igual cada vez es superior significa ajeno que son velas de entrada significa que que los vendedores no están acertando la oferta de los compradores y los compradores se están ajustando a la necesidad de los vendedores ya no quieren vender ya no quieren vender a 28 ya no quieren vender a 30 ya no quieren vender a 32 ya no quieren vender a 34 y nace la formación de triángulos ascendentes que hemos visto en la historia muy poquitos triángulos ascendentes que rompen al sur contrario a su naturaleza un comportamiento así en términos de estadística matemática y de promedio como queramos llamarle no hay duda que hay un abandono de los mínimos hay un rechazo al mismo nivel es una es un proceso acumulativo significa que su condición natural en un triángulo ascendente es seguir ascendiendo no podemos estar en la duda hay una probabilidad de que rompa qué es lo que va a hacer romper hacia abajo un anuncio esquizofrénico un fundamento que ya se ha agotado llegamos 30 días mayo 8 para acá todo el mundo haciendo análisis tonto comentarios tontos irresponsables malvados y manipuladores tiene un válido para todos los tiempos así que así que ustedes tienen que saber que la la narrativa contra la bitcoin está extinguiéndose o sea que este triángulo que tenemos aquí es un triángulo legítimo va a producir una ruptura aquí en los próximos tres días va a haber una ruptura del promedio de 36.000 para entrar en un rango que ahí calculamos 40 48 porque a partir que rompa se agote el promedio de 50 porque este promedio es 50 que en el término nuestro es 37.784 tan pronto agote este promedio que una vela alcance el promedio de 50 y ustedes saben que va a tocar promedio de 50 y va a retroceder y vuelve otra vez a penetrarlo y va a retroceder hasta que se consolide el promedio de 50 y rompa promedio de 50 y vamos a empezar a buscar máximos de velas porque cuando se extinguen los promedios hay que hacer caso a las máximos y a los mínimos de las velas que están en el objetivo en una caída o en una subida así que en términos de finanzas vamos a tener ruptura del triángulo captura de la Bollinger que curiosamente como todos aquí saben que lo hemos visto miles de veces cada vez que se contraen explotan siempre hay una contracción ante una expansión así que vamos a tener una secuencia que es Bollinger 36-7-33 vamos a anotarlo los que quieran anotarlo porque después queda fuera de historia si no se guarda la historia Bollinger que está en 37-7-36 36-7-33 bandas de Bollinger bandas de Bollinger 36-7-33 aproximadamente hay un centavo menos un centavo más no es gran cosa después viene promedio de 20 EMA 50 que tenemos 37-7-7-84 o sea mil dólares más casi mil dólares más un poquito más y esa es la primera la segunda ruptura los segundos máximos que va a alcanzar y después vamos a buscar esta vela que tiene un máximo de a ver donde sale ese dato tengo que adaptarme a esto a ver 38-208 la vela de junio 18 junio 18 con un máximo de 38-208 tan pronto vence ese máximo vamos a buscar el próximo máximo junio 17 tiene un máximo de 39-5-53 tan pronto vence ese máximo va a buscar el máximo de 40-506 que es junio 16 40-5-0-6 y después la gloria junio 15 41-341 ¿Por qué la gloria? la voy a mostrar ahora ahí ya lo vimos vamos a bajarlo un poquito esto porque justo estamos trabajando vencer los promedios de los hombros cabeza y hombro muchas cabezas y hombros vamos a buscar la base de la de la cúspide y la base de la cúspide es la que se tiene que construir para que la cúspide sea sólida la base es lo más importante así que valorando cualquier analogía este rango de 41 es la gloria porque tan pronto rompa 41 vamos a considerar que ese que era el máximo se convierta en el soporte de la nueva área de trabajo y la nueva área de trabajo es esta así que vamos a construir una idea estadística de que este que es el máximo ahora se convierta dentro de poco en el soporte de esta área vamos a ver vamos a ver si lo puedo mover no lo puedo mover déjame corregir ahí está que está en la zona de 48 así que a partir de 41 de 40 a 41 hasta la zona de 48 mil vamos a tener una consolidación fuerte enérgica porque a partir de ahí si los promedios lo ayudan y la adversidad que ya se agotó el temporal pasó el huracán pasó la acción criminal pasó en contra de ella porque aquí ha habido acción criminal en contra de ella aquí ha habido manipulación falsedad mediatización para alcanzar estos objetivos de 30 mil y comprar barato para todos esos grandes grupos financieros todas estas personas que tienen mucha plata sacaron del negocio a montones de nosotros para llegar a este punto querían llegar a querían llegar a 17 mil pero no ella no permitió ese nivel así que eso es lo que tenemos esto es un proceso lento va a tomar 30 días 35 días porque el pronóstico y estimación que yo hago es como dije 81 a 83 mil dólares la bitcoin julio 7 estimación para la bitcoin julio 7 voy a ponerlo acá 81 83 mil dólares porque en algún momento la vamos a ver en 4 millones de dólares así que hasta aquí terminó la clase vamos a parar la grabación y esta explicación la hago no solamente para la bitcoin porque lo que estamos hablando aquí es lo mismo que vamos a hablar todo el tiempo en todas partes el análisis técnico y fundamentalista que estamos haciendo acá es legítimo para cualquier fondo de invención ya me sé materia primas ya me sé materia primas petróleo oro plata hasta la última cosa que llegue a una subasta incluyendo la subasta de flores de holanda la república donde hay una vela hay análisis técnico y fundamentalista así que vamos a parar la grabación que existe por aquí y vamos para la introducción